Muy buenos días chicos, o buenas tardes, cualquier otra hora que sea. Este es el objetivo de la clase que tratamos de tratar de dar la explicación. Es decir, explicar y aplicar los principios del mundo. En la primera parte, de PowerPoint, que les fue entregado o enviado, adecuado por la colega Carol, ya solamente aparecen conceptos, los que son el principio de inercia, el principio de acción y reacción, el principio de masa que va en función de la fórmula, que es la que corresponde a la fórmula fuerza, que es fuerza, masa por aceleración, F igual M por A, que es la fórmula que aparece en la guía. Ahora, por este tiempo que le puso la fecha a la colega en la guía, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como la mayoría tienen la capacidad de entrar a Internet, ustedes van a YouTube, buscan un video que sea adecuado, que le ponen en la indicación, o en el trabajador le ponen explicación, o video, o experimento, experimento de los principios del mundo. Hay muchos experimentos. ¿Qué hacen? Lo repasan, lo estudian, ven o lo que sea asequible a su bolsillo, y lo replican. ¿Qué significa? Lo hacen ustedes y lo explican. Ya, explican el principio de inercia, que pueden poner una monedita, un papelito en una botella, tienen el papelito, y la moneda va a caer en el mismo lugar. ¿Ya? Son cosas relativamente sencillas, y eso lo replican y me lo envían a mi correo. ¿Ya? Me envían a mi correo, porque eso va a ser también una evaluación para el segundo cemento. La segunda parte de la guía, que también se va a relacionar con esto, ya empieza la fórmula a aplicarse, que es la fórmula fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Y ahí aparece la unidad de Newton, Dina, que ya se la di anteriormente, que también la voy a replicar, la voy a aplicar en ese momento. Y yo creo que va a ser ya en la semana del 31, que les tiene que salir. Ya que ya tengo que hacer ejercicio. Pero ahora, tienen que buscar en YouTube, un video relacionado con los principios de Newton, y replicarlo, hacerlo, y grabarse, y enviármelo a mi, las fechas particulares. Dante mano, que se encuentren bien, y muchas gracias.